La población en Quintana Roo durante el presente 2014 ascendió a 1.528.746 habitantes, de los cuales el 20% corresponde a población de adolescentes y jóvenes, situación que ubica al estado entre las cinco primeras entidades en este sector, informó Miguel Ángel Bolio, secretario técnico de la COESPO. Dicha información señaló los funcionarios estatales tomando como referencia a jóvenes de 15 a 24 años de edad, razón por la cual consideró preponderante la creación de programas educativos y de orientación a este sector de la población, sobre todo relacionados con el tema de la concepción de la vida y las adicciones. Tendremos que dar una mayor importancia, tenemos que dar una mayor importancia a todos aquellos programas que van dirigidos a la movilidad, como son la capacitación, la preparación intelectual, la preparación académica y la preparación desde el punto de vista conceptual de la vida. Y es que a decir del propio funcionario, uno de los mayores retos en la actualidad es el embarazo en adolescentes, pues de acuerdo a estudios, el 27.4% de los embarazos en esta etapa no fueron planeados, situación que se ve reflejada toda vez que a nivel nacional. El 46.6% de los nacimientos ocurren mujeres de 15 a 24 años. Finalmente dio a conocer que con el lema Invertir en Juventud, el Consejo Estatal de Población COESPO trabaja para fortalecer el plan de vida de los jóvenes a través de campañas de sensibilización en escuelas de nivel básico y medio superior.